Un documental que es una historia de amor, básicamente, una historia de amor al prójimo, una historia de amor de entrega, ¿no? Padre Chifri dio su vida por la gente, acá en los cerros de Salta y en Salta. Así que, nada, necesitamos contar esta historia. Hace tres años que estoy investigando y ahora, en esta etapa que estamos, bueno, les aviso que el Inca, por cuestiones ahora del gobierno, ya no aporta más para documentales, se hace más difícil, entonces lo tengo que hacer en forma privada. Yo el dinero no lo tengo para hacer en forma privada, entonces necesito inversores productores que son de afuera o son páginas de streaming. Entonces, ellos me piden un trailer, un teaser, de cuatro o cinco minutos para que pueda mostrar y pueda cautivarlos y pueda aportar para el documental. Esa es la idea. Para eso, me aprobaron una página que se llama Ideame. Ideame son proyectos que se ponen en, ahí se cargan el proyecto ahí y toda la gente empieza a aportar de a poquito para lograr el monto solamente del trailer nada más, que son tres millones de pesos. Entonces, con ese aporte nosotros podemos hacer el trailer, ¿sí? Y la página se encarga de hacer eso y yo tengo que rendirle a ellos el seguimiento de este trailer. Ahora, Fabio, ¿cómo nació esta idea por querer hacer la vida y la obra del Padre Chico? Primero porque hace tres años yo estuve en Salta trabajando por otra cosa y conocí historias de casualidad. Un amigo me la presentó, empecé a investigar y me fue prendiendo la semillita. Recibí el libro después del abismo y ahí ya me di cuenta que era increíble esta historia. No podía entender que no era... ¿Y qué es lo que más que te cautivó? Todo, todo. Él, todo, todo. Todo como... Él vio algo que nadie vio, ¿entendés? La proyección, él dijo, vamos a hacer algo acá, cuando no había nada. Ahí, nada, exactamente nada. Entonces, me llamó la atención esto. Y el amor sobre él hacia los demás. Yo le estaba diciendo a él que yo cuando empecé a leer el libro y vine varias veces acá, no hablé con nadie, no hablé con ninguna persona, sobre todo del cerro, ¿no? Y en febrero estuve hablando con ellos y la verdad que me... Y ahí entendí un poco lo que él era y me di cuenta de que él entregó su vida a esta gente que valía la pena dar su vida. Entonces, eso... Por eso necesito contar esta historia. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. Bueno, usted sabe mucho la historia del Chifri, ¿no? Seguramente ahí vino Abia para que le pueda contar también. No, la verdad que a mí me pone muy contento, muy alegre por esto que se genera, ¿no? Que alguien pueda venir y representar lo que fue la vida del Padre Chifri y sobre todo mostrar el significado que el Padre Chifri tuvo en toda la comunidad de Quijano y particularmente, por supuesto, en lo que fue la quebrada del toro, ¿no? El antes y el después del Padre Chifri en la quebrada del toro marcó un hito importante y que hoy todavía lo podemos seguir vivenciando, ¿no? No solamente desde la espiritualidad al ser el sacerdote, sino de la oportunidad de la mirada en la vida que le pudo dar a la gente de la quebrada. A los jóvenes de poder tener luego de un estudio primario, poder tener la posibilidad de poder estudiar en un colegio albergue a nivel secundario con una profesión y a la vez también poder darle la oportunidad del valor agregado de lo que producía la gente, ¿no? De armar el mercado artesanal del alfarsito, de poder tener un centro de ventas y un punto centralizado en toda la quebrada que fue el alfarsito para poder congregar no solamente a los jóvenes que puedan estudiar, sino todo lo que producían en la quebrada. Sus cueros, su carne, sus verduras, sus papas, sus frutas y poder así poder darle una vida sustentable. Es el antes y el después en la vida de la gente de la quebrada y que marca un hito, la verdad, que es muy importante. ¿Ahora el municipio puede fomentar, ayudar también económicamente para este proyecto que quieren llevar adelante esta película? Primero y principal, el hecho de yo poder estar acompañando esta invitación que surgió por parte de Fabio es revalorizar esto y por supuesto de lo que esté al alcance del municipio poder acompañar a esta producción porque entendemos que lo que hizo y la obra y el gesto que tuvo el padre Chifri es un gesto a poder conocer primero y principal y por qué no a imitar en muchos otros sectores lo que queremos que se visibilice este trabajo pastoral, espiritual y de progreso que dio en la quebrada del Toro.